El Club Deportivo La Toca ha abierto inscripciones para el 15º Festival Municipal de Baloncesto Sub-8, Sub-10 y Sub-12 Mixto y el Campeonato Sub-14 y Sub-17 Femenino y Masculino. Estamos invitando a los clubes y escuelas deportivas de baloncesto de aquí en nuestro municipio, en el cual es el 15º Torneo y Festival de edades de 8 años hasta los 17 años, niños y niñas y jóvenes, en el cual estaremos empezando el mes de febrero. Estamos invitando a los clubes de Infantas, Distrito, Ultraeva, el 26 de marzo, estamos también en Deluque Club, La Toca y Ángeles, y tal cualmente invitamos a participar. José Jesús Salcedo, presidente y entrenador de La Toca, extiende la invitación a los clubes de baloncesto a sumarse a este festival. Y comenta que todavía hay cupos para los interesados. Principalmente especiales siempre lo hacemos para mirar el nivel que estamos cada deportista y así los entrenadores hacen nosotros el seguimiento de su nivel competitivo e informativo que se da cada deportista. Y lo también lo más importante, hacer nuevos amigos y recrearse en ellos, que ellos pueden también mostrar sus habilidades en el juego. Asimismo, Salcedo comenta que este espacio está destinado a que los jóvenes puedan medir su rendimiento, pero también para que asistan y se diviertan mediante el deporte. Puede participar todas las instituciones educativas, deportivas y barrios que quieran participar. Principalmente son que tengan de esa edad de 8 a 12, que es categoría su 8, su 10, su 12. Y jóvenes adolescentes que están de edades de 13 a 17 años, tanto femenino como masculino, totalmente invitados a todo el que desea participar. Esto lo que dice el Club Deportivo La Toca. El evento inicia el 2 de febrero y aquellos interesados pueden comunicarse con el Club Deportivo La Toca.